Hola, soy Daniel Picking Tomitos y en este vídeo vamos a ver cómo configurar Premiere Pro y cómo trabajar con archivos ProRes RAW. Lo primero será tener la última versión de Premiere Pro disponible, ya que desde la versión 14.2 Premiere tiene la compatibilidad con ProRes RAW. Para equipos Mac será necesario disponer de al menos la versión de MacOS, Mojave o Catalina. En equipos Windows será necesario disponer de tarjeta gráfica Nvidia de al menos 4 GB y tener instalado ProRes RAW Decoder. Podemos encontrarlo en la web de soporte de Apple. Buscamos por Apple ProRes RAW for Windows y descargamos la última versión disponible. A día de hoy es la versión 1.1. El siguiente paso será seleccionar como render la opción de Metal. Para ello vamos a File, Project Settings, General y seleccionamos Mercury Playpack Metal. El workflow a seguir será crear una nueva secuencia. En la ventana de Preset ahora podemos seleccionar ProRes RAW 4K en diferentes tasas como podemos ver. Para este tutorial seleccionamos ProRes RAW 4K 5994, ya que nuestro material fue grabado en esos fotogramas. Importamos el material grabado en ProRes RAW, como cualquier otro archivo de vídeo. Comprobamos que efectivamente son ProRes RAW a 59,94 fotogramas por segundo en propiedades del vídeo. A continuación, arrastramos el clip a nuestro Timeline para poder trabajar con él. Si el material procede de cámara Sony, normalmente se sobreexpone de uno a dos pasos, así que seguramente veamos una imagen muy sobreexpuesta como podemos comprobar en el Waveform. Como se menciona en la web de Adobe, podemos tener control sobre la exposición de los archivos grabados en ProRes RAW. Para ello debemos entrar en Source Settings. Por defecto, esta opción está deshabilitada. Para poder acceder a este control, tendremos primero que deshabilitar Efectos MasterClip. Una vez deshabilitado, ya podemos acceder al control de exposición. Se abrirá una nueva ventana donde podemos controlar la exposición del vídeo. Podemos ir bajando la exposición hasta encontrar el resultado que buscamos. Como veis, no hay problema en recuperar luces altas de nuestra imagen. Y si comprobamos en el Waveform, ya no estamos perdiendo esa información en la zona alta. Y a continuación podemos realizar corrección de color y editar nuestro vídeo como normalmente trabajamos, solo que ahora tenemos más flexibilidad que con un formato más comprimido. Repetimos los pasos de nuevo para los siguientes clips que tenemos. Deshabilitar efectos de MasterClip y corregir la exposición si fuera necesario. Un giro. Gracias por ver el video. A la hora de exportar, ya depende de cada proyecto y nuestras necesidades. En este punto, no cambia nuestro método con ProResRow. Y hasta aquí este breve tutorial de Adobe Premiere Pro con ProResRow. Si te ha gustado o servido de ayuda este tutorial, danos un me gusta y suscríbete para no perderte futuros videos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!